A revisar y a constatar la limpieza de los arroyos Con maquinaria, con equipo, con volteos Sacando prácticamente el escombro que los ciudadanos de una forma inconsciente e irresponsable tiran aquí a los arroyos Ustedes pueden ver los taludes de los arroyos Lamentablemente es puro escombro el que viene y tira a los ciudadanos Basura, que no tienen la conciencia del daño que generan la contaminación al medio ambiente Y sobre todo el riesgo que esto conlleva de que se tapen las alcantarillas, los puentes con las lluvias, con la corriente